¡Gracias! Algunos muy míticos, como Ben Baré, Koizak y Badú. Y otros más modernos, como el Arabi y Moja, completan una lista que encabeza un defensa, que estuvo ocho temporadas en la liga española. Así que hoy os preguntamos, ¿sabéis quién es el marroquí que ha disputado más partidos del campeonato liguero en toda la historia? Al final del programa, resolvemos la incógnita.